Hoy continuamos y terminamos con la historia de Haymitch Abernathy. Si no has visto la parte 1 de la historia, te dejaré el link en la descripción para que vayas a ver el video. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dicho esto, continuemos con la vida de Haymitch Abernathy. A bed of grass, a soft green pillow, lay down your head, and close... Después de que las trompetas sonaron, anunciando su victoria, Haymitch fue retirado de la arena y fue atendido de urgencia para poder cerrar la herida en su estómago. Él pensó que por fin sería libre. Él iba a ver a su mamá, a su hermano y a su novia. Por fin todo el tormento habría terminado. Haymitch, coronado como vencedor, regresó a casa en el Distrito 12. Por otra parte, el Capitolio estaba completamente furioso, especialmente el Presidente Snow. Nunca crearon ni destinaron el campo de fuerza en la arena para ser usado como un arma. Así que en los ojos del Capitolio, Haymitch los hizo ver como estúpidos al haber descubierto el error en la arena. Haymitch, de regreso en el Distrito 12, ya vivía en la aldea de los vencedores, o Vectors Village, y era más feliz que nunca. Dos semanas después de haber sido coronado como vencedor, Snow mató a su mamá, su hermano y su novia como castigo por haber usado el campo de fuerza en la arena y exponer el error del Capitolio. Snow quería usar a Haymitch como ejemplo para los futuros vencedores. Para cumplirlo, Snow mató a todos sus seres queridos en vez de matarlo a él. Haymitch, devastado y con el corazón roto, se volvió un hombre muy patético y depresivo que perdió todo y a todos. Aparte, Haymitch tenía trastorno de estrés postraumático por lo que vivió en la arena y por haber perdido a su familia. Su trastorno llegó al extremo, al punto que Haymitch dormía con un cuchillo en la mano, no dejaba que nada ni nadie entrara a su casa y se alejó de todas las personas del Distrito 12, condenándose a sí mismo a una vida solitaria. Haymitch empezó a refugiarse en el alcohol hasta convertirse en un completo alcohólico, casi nunca se bañaba y dejó de cuidarse a sí mismo. Su cabello y su barba crecieron de una forma desordenada que empezó a perder su encanto, que era una de las cualidades que lo caracterizaba. Haymitch obtuvo muchísimo dinero por haber sido vencedor en la arena, pero usaba la mayoría en alcohol. Las personas del Distrito 12 veían a Haymitch muy seguido en el quemador, dejando muchísimo dinero en el mostrador de la mujer que vendía licor. Haymitch solo encaraba al público una vez al año, que era durante los Juegos del Hambre. Cada año él aparecía completamente borracho. Cuando Haymitch empezó como mentor de los tributos del Distrito 12, él trataba de entrenarlos y ayudarlos, pero todo se volvió muy difícil, ya que se apegaba mucho a los tributos, pero solo para verlos morir año tras año. Aparte era más difícil aún, ya que él era el único mentor del Distrito 12, cuando los demás distritos tenían un mentor por tributo, así que tenía que tomar decisiones difíciles como a qué tributo debía salvar y a cuál debía dejar morir, una decisión que nadie debería tomar. Así que Haymitch decidió rendirse, no apegarse a los tributos, ni ayudarlos. Así, él no sufriría al verlos morir en la arena. Haymitch conoció a varios vencedores de otros distritos forjando una amistad con ellos, en especial a Max del Distrito 4, que ganó los onceavos Juegos del Hambre. Haymitch tenía un respeto muy grande por ella. El Capitolio casi no transmitía el segundo vasallaje de los 25 o los quincuagésimos Juegos del Hambre, porque Haymitch los hizo quedar como tontos. El Capitolio siguió usando a Haymitch como ejemplo de lo que sucedería si desafiabas al Capitolio. Así fue como Snow logró amenazar a Finnick O'Dair, enseñándole lo que le hizo a Haymitch, dándole entender que eso le pasaría a él si no acataba las órdenes de Snow. Haymitch estuvo viendo morir a sus tributos año tras año durante 23 años hasta que llegaron los 74º Juegos del Hambre. Ese año, Haymitch volvió a llegar súper borracho al escenario durante la cosecha. Quiso darle un abrazo a Ify, pero ella apenas si pudo esquivarlo. Luego, Haymitch apuntó hacia la cámara y de repente se cayó del escenario quedando inconsciente. Después de que Katniss y Pita fueran escogidos como tributos, en el camino hacia el Capitolio, Haymitch vomitó sobre la alfombra cara y lujosa del tren, cayendo en su propio vómito y vomitándose a sí mismo. Katniss y Pita lo levantaron y lo llevaron a la bañera y abrieron la regadera para limpiarle el vómito. Haymitch estaba tan borracho que apenas se dio cuenta de lo que sucedió. Al día siguiente, Haymitch tomó aún más y Pita, frustrado al ver que él seguía tomando, le quitó el vaso de la mano y accidentalmente tirándolo al suelo. Haymitch golpeó a Pita en la mandíbula tirándolo de la silla. Cuando Haymitch alza la mano para agarrar más alcohol, Katniss agarra un cuchillo y lo entierra en la mesa entre la botella y la mano de Haymitch. En ese momento, Haymitch se dio cuenta de que tenía un par de luchadores que tenían una oportunidad de ganar en la arena. Haymitch hizo un trato con Katniss y Pita, el cual era que mientras ellos no interfirieran en su alcoholismo, él se mantendría lo suficientemente sobrio para entrenarlos. Haymitch cumplió su parte del trato diciéndole a Katniss y a Pita que no mostraran sus habilidades en frente de los demás tributos, que mejor se esperaran hasta sus evaluaciones individuales y que se mantuvieran juntos todo el tiempo. Para Haymitch, fue muy chistoso cuando Katniss le dijo que le lanzó una flecha al puerco de los vigilantes en jefe o Game Makers durante su evaluación individual. Él estaba muy contento con las calificaciones que Pita y Katniss recibieron ya que eran demasiado altas. Con Iffy y Haymitch teniendo tributos competentes por primera vez, ellos se apegaron más mientras ayudaban a Katniss y a Pita. Poco después, Pita le pidió a Haymitch que lo entrenara por separado ya que él tenía sentimientos por Katniss. Cuando Haymitch los entrenó para sus entrevistas, Pita fue muy fácil de entrenar ya que crearon un plan para que Pita dijera que estaba enamorado de Katniss. Pero a Haymitch se le dificultó entrenar a Katniss al grado que empezó a beber a la mitad del entrenamiento y se rindió diciéndole a Katniss que solo responda las preguntas sin dejar que la audiencia se dé cuenta de cuánto ella los odia. Justo antes de que Katniss y Pita fueran al escenario para sus entrevistas, Haymitch les dijo que tenían que actuar como una pareja feliz. En la entrevista de Katniss, Cesar Flickerman menciona a Haymitch cayéndose del escenario durante la cosecha y la cámara se enfoca en él. Haymitch saluda a la cámara muy buena onda y apunta de regreso a Katniss. Después de la entrevista de Pita, Katniss se enfureció y Haymitch le dijo que él solo le ayudó inmensamente. Katniss y Pita se convirtieron en los trágicos amantes del Distrito 12. Eso, Haymitch lo usaría más tarde como ventaja antes de que los dos entraran a la arena. Las últimas palabras de Haymitch como consejo fueron que se alejaran de la cornucopia cuando sonara el cañón y que se mantuvieran con vida, lo cual fue lo mismo que les dijo en el tren, pero esta vez no se rió al decirlo y no estaba borracho. Durante los juegos, Haymitch y Ify consiguieron patrocinadores para Katniss y Pita usando lo de los trágicos amantes del Distrito 12 como estrategia. Haymitch, sabiendo que solo uno de ellos podría salir de la arena, decidió ayudar a Katniss pensando en que ella tenía más chance de ganar, aunque se da a entender que Pita seguramente le pidió a Haymitch que la ayudara a ella. Haymitch decide juntar los regalos de los patrocinadores y empezar a mandarlos conforme Katniss va siguiendo la estrategia. Cuando Katniss y Pita ganaron los 74º Juegos del Hambre, Haymitch se emocionó tanto porque nunca imaginó que los dos regresarían con vida, y cuando regresaron, Haymitch los abrazó muy fuerte como no había abrazado a alguien en muchísimos años. Antes de que Katniss tuviera su última entrevista con Caesar Flickerman por haber ganado los juegos, Haymitch le dice que el Capitolio estaba furioso con ella y Pita por haber usado las vallas de noche o Nightlock Berries porque lo hicieron ver como un acto de rebelión. Cuando los tres regresan a casa al Distrito 12 en la aldea de los vencedores, Haymitch se pone a tomar demasiado después de unos días, haciendo su alcoholismo aún peor. Se la pasaba dormido y borracho la mayor parte de los días al grado que Katniss tenía que echarle agua para poder despertarlo. Eventualmente, Haymitch tuvo que ir con Iffy, Katniss y Pita al Tour de la Victoria. Cuando el tren se detiene por combustible, Katniss le pide a Haymitch que salgan del tren un rato. Cuando salieron del tren, Katniss le cuenta que el presidente Snow fue a verla. Le contó que Snow le dijo a Katniss que tenía que vender la historia de los trágicos amantes del Distrito 12, o que si no mataría a toda su familia y amigos. Haymitch acepta entrenar y ayudar a Katniss dándole consejos para vender el acto de los amantes, pero sin decirle nada a Pita. Iffy y Haymitch empiezan a trabajar juntos para preparar un discurso para Katniss y Pita para su primer parada de la gira de la victoria en el Distrito 11. Pita y Katniss deciden no leer las cartas con el discurso que Iffy y Haymitch prepararon, lo que causó una revuelta en el público del Distrito 11 y en la ejecución pública de un hombre de la tercera edad. Después de lo sucedido, Haymitch decidió hablar seriamente con Pita y Katniss sobre lo que pasó y los cuestionó para entender el por qué no siguieron el discurso. Katniss le confiesa a Pita que Snow la amenazó. Haymitch continúa entrenándolos y ayudándolos en la gira de la victoria asegurándose de que no repitan los mismos errores que cometieron en el Distrito 11. Después de la gira de la victoria, regresaron al Distrito 12. Haymitch volvió a su alcoholismo justo cuando Snow decide anunciar el tercer vasallaje de los 25 o 75 juegos del hambre, declarando que los tributos de estos juegos serían escogidos de los vencedores existentes de cada distrito. Haymitch recibe una visita de Pita, donde Pita le ruega que lo deje ir a él a la arena en vez del propio Haymitch. Después de horas, Katniss decide ir a visitar a Haymitch y él la recibe con risas porque Pita había ido muchísimas horas antes. Es ahí cuando Haymitch le pregunta que qué es lo que ella quería y Katniss le responde que quería tomar, así que Haymitch le da su botella. Los dos se ponen a tomar hasta ponerse borrachos y Haymitch le dice a Katniss que aunque él sea elegido en la cosecha, Pita se iba a ofrecer como tributo para asegurarse de proteger a Katniss en la arena y que Haymitch la protegiera por fuera de la arena. Haymitch le pregunta que qué haría si en la cosecha Pita es el elegido para ir a los juegos, Katniss lo convence de que Haymitch se ofrezca como tributo para que Pita no vaya a la arena en caso de que Haymitch fuera el escogido. Haymitch acepta porque se siente en deuda con Pita, ya que Pita le pidió que lo dejara ir a él, a la arena, para proteger a Katniss. El día de la cosecha, el hombre de Haymitch es escogido, pero Pita se ofrece como tributo de inmediato. Haymitch se sorprendió al ver a Katniss y a Pita viendo la grabación del segundo vasallaje de los 25 o quincuagésimos Juegos del Hambre donde Haymitch ganó. Haymitch empezó a planear la rebelión justo después de eso. Haymitch les da una pequeña introducción y les informa sobre los otros tributos vencedores que irán con ellos a la arena, recomendándoles que escojan a unos como aliados y antes de que Katniss y Pita fueran a la arena, bromea con ellos y solo les dice que se mantengan con vida. Antes de que fueran a la arena, Ify les da un brazalete de oro a cada uno. Haymitch decide darle su brazalete a Fennec en honor a su alianza. Cuando los 75 juegos empezaron, Haymitch empezó trabajando como aliado con el Distrito 4 y posteriormente con el Distrito 3 y el Distrito 7. Cuando Katniss se encuentra frente a frente con Fennec, él decide enseñarle el brazalete a Katniss dándole entender que son aliados y ella se sorprende. Katniss y Pita no tenían idea de que Haymitch y los demás vencedores aliados estaban trabajando junto con el vigilante jefe o game maker de los juegos de ese año, Plutarch Heavensby, quien ayudó detrás de todo el show a comenzar con la rebelión. Más tarde durante los juegos, Katniss decide destruir el campo de fuerza de la arena y es rescatada por un aerodeslizador, pero dejaron atrás a Pita y a Joanna. Haymitch, Fennec, Plutarch y Beatty estaban en la nave discutiendo lo que había sucedido y cómo seguirían actuando para seguir con la rebelión. Cuando Katniss entra al cuarto y Haymitch le explica todo lo que sucedió, Katniss estaba tan furiosa con las mentiras de Haymitch que le rasguñó toda la cara. Haymitch no la ataca ni le hace nada, solo aguantó hasta que la tranquilizaran y se la llevaran. Finalmente llegaron al Distrito 13 donde siguieron planeando la rebelión, pero a Haymitch se le dificultó su llegada ya que le quitaron todo el alcohol al llegar, ya que en el Distrito 13 no está permitido. Plutarch y Haymitch tuvieron que discutir mucho con Alma Cohen, la presidenta corrupta del Distrito 13, para poder mantener a Ify con vida, ya que Cohen veía a Ify como una amenaza y parte del Capitolio. Pero al final sí la pudieron convencer. Haymitch vio una entrevista de Peeta que estaba en el Capitolio y lo escuchó decir que no debió de haber confiado en él. Eso lastimó a Haymitch ya que eran muy cercanos que hasta estaban dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Después de ver a Katniss tratando de hacer los propos para la rebelión y ver lo mala que era para eso, decide tener una junta donde le pregunta a los demás rebeldes que se acordaran de algún momento donde Katniss los hacía sentir algo. Después de que todos hablaran, él menciona que Katniss llegaba a las personas cuando ella vivía las cosas y donde nadie la dirigía ni le decían qué decir o hacer. Más tarde, Haymitch le dice a Katniss que ella solo diga lo que quiera y lo que sienta en ese momento, y ella le pregunta que por qué dejó que capturaran a Peeta. Y Haymitch le pregunta a ella enseguida por qué dejó que Peeta se separara de ella en la arena cuando él les dijo que estuvieran juntos todo el tiempo. Los dos empiezan a perdonarse y apoyarse de nuevo, y luego Haymitch le comenta sobre el plan para grabar el Propo en tiempo real, justo cuando estén en acción o viviendo alguna situación real. Y también le dice a Katniss que él sigue siendo su mentor, así que él la iba a ayudar siempre. Cuando Katniss va al distrito 8 a grabar el Propo, el distrito fue bombardeado y Haymitch empieza a gritar el nombre de Katniss en su auricular, pero Katniss decide apagarlo. Esto hizo que Haymitch se enfureciera, pero no le dijo nada a la presidenta Cohen de su desobediencia. Cuando regresan al distrito 13, Katniss llega al hospital donde Haymitch la visita y le pone el auricular en su mano, diciéndole que use el auricular todo el tiempo, y también le dice de broma que se lo implantaría en su cráneo si lo vuelve a desobedecer. Haymitch seguía sufriendo físicamente por su falta de alcohol, así que no pudo ir con Katniss, Gale y el equipo de grabación al distrito 12. En otra entrevista de Peeta, Haymitch se dio cuenta de que Peeta les estaba avisando de un ataque al distrito 13. Katniss y Haymitch lograron convencer a Alma Cohen de que Peeta estaba advirtiéndoles sobre el ataque, así que Cohen decidió iniciar un cierre de emergencia y gracias a eso todos los habitantes del distrito 13 estuvieron a salvo y salieron ilesos del ataque. Más tarde, Haymitch le informa a Katniss del equipo de rescate que Cohen enviaría al Capitolio para salvar a Johanna, Annie y Peeta. Katniss decide preguntarle a Haymitch que cómo era su relación con el presidente Snow, y Haymitch decide contarle cómo Snow mandó a matar a su familia y a su novia. Los dos se volvieron más cercanos después de haber compartido ese momento, y cuando el equipo de rescate regresó, se dieron cuenta del enorme daño que el Capitolio le hizo a Peeta y de cómo le lavaron el cerebro para odiar a Katniss. Haymitch se empezó a desesperar tanto porque él quería regresar a Peeta a la normalidad, y Katniss enojada le ruega a Haymitch que la deje ir al distrito 12, y Haymitch hizo todo en su poder para dejarla ir. En el distrito 2, Katniss escucha por su auricular a Haymitch diciéndole que Peeta había mejorado mucho en su recuperación. Haymitch organizó el mejor equipo para grabar Propos, con Katniss, Gale, Finnick, Cressida y otros más liderados por Vox. Cuando el equipo se va hacia el Capitolio, Haymitch les desea buena suerte. Más tarde, los rebeldes ganaron cuando un aerodeslizador del Capitolio, controlado por el Distrito 13, bombardeó la zona de refugiados en la entrada de la mansión de Snow, donde la hermana de Katniss, Prim, muere, y donde Katniss sale herida. Katniss es llevada a un hospital del Capitolio para ser tratada y Haymitch la visitaba constantemente. Haymitch estaba entre los pocos sobrevivientes que participaron en los Juegos del Hambre, quienes fueron llamados por Cohen para tomar una decisión, la cual era si tenían unos últimos simbólicos Juegos del Hambre con los niños del Capitolio, y donde la decisión final dependía de Haymitch, y su voto fue un sí. En la ejecución del presidente Snow, Katniss acabó matando a la presidenta Cohen en vez de Snow, y Haymitch hizo todo en su poder para que Katniss no tuviera ningún problema por haber matado a Cohen, y en el juicio de Katniss, él y otros más declararon a Katniss como una guerrera desquiciada, no sana y traumatizada, que ya no merecía seguir siendo castigada. Gracias a eso, se le retiraron todos los cargos a Katniss y Haymitch estaba muy feliz, porque su trabajo duro de pelear por la libertad de Katniss funcionó. Después de eso, Haymitch visitó a Katniss, quien seguía bajo arresto domiciliario, para hacerle saber que su juicio había terminado y que no tenía ningún cargo. A Haymitch se le preguntó si quería formar parte del nuevo gobierno de Panem, bajo el liderazgo de la comandante Paylor del Distrito 8. Él rechazó la oferta ya que no sentía que el gobierno era un buen lugar para él, y mejor decidió ser enviado de regreso a casa, pero fue encargado de regresar a Katniss también, ya que ella no tenía permitido estar en lugares con muchas personas después de su juicio. Antes de irse, Haymitch habló con la mamá de Katniss, quien le dijo que se iría al Distrito 4 a trabajar en un hospital, y le agradeció a Haymitch por todo lo que había hecho por Katniss, e hizo a Haymitch tutor temporal de Katniss. Haymitch y Katniss fueron llevados de vuelta al Distrito 12 por un aerodeslizador, y en el camino él le dice a Katniss que su mamá quería hablar con ella cuando esté lista, y que por mientras su mamá decidió nombrarlo a él como su tutor temporal. El aerodeslizador llegó a lo único que quedaba del Distrito 12, que es la aldea de los vencedores, o Victor's Village. Unos días más tarde, Haymitch y Katniss le dan la bienvenida a Pita de regreso a casa. Eventualmente, Katniss y Pita tuvieron dos hijos que Haymitch llega a conocer a la perfección. Haymitch fue una persona solitaria y miserable por muchos años. No dejaba que nadie entrara a su vida porque temía que acabaran igual que su familia y su novia. Todo cambió cuando Katniss y Pita llegaron a su vida, logrando que Haymitch volviera a ser la mejor versión de él mismo, convirtiéndose en el gran mentor que todos conocemos, y ayudando a que Panem se convirtiera en un país libre. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció la vida de Haymitch. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de este personaje y para que el canal siga creciendo. No olvides seguirme en mi Instagram, te dejaré el link en la descripción. Yo soy Dani y nos vemos hasta el próximo video con la historia de Joanna Mason.